Gustavo Waldo Wolf, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien, ahí estábamos viendo a través de su cuenta de Twitter que ha presentado un proyecto que nos pareció muy interesante y oportuno, que tiene que ver realmente con una cuestión que en el último tiempo se ha vuelto casi de práctica habitual y hasta incentivada, y en algún caso hasta tolerada el vandalismo a destinos religiosos, lugares físicos o personas por su condición de tal y quería un poco que nos cuente, bueno, los predicamentos generales de la presentación Bueno, tal cual usted dice, está basado en bueno, en la realidad que nos toca vivir y en los últimos tiempos el vandalismo hacia destinos religiosos se ha vuelto algo habitual ver movimientos que no quiero adjetivarlo porque en realidad son son distintos movimientos que ejecutan acciones delictivas y hay, había, hay todavía, porque es un proyecto de ley un pequeño vacío legal respecto del agravamiento cuando cuando esto se trata de destinos religiosos ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo hacer un graffiti ofensivo en una pared de un baldío o de un destino que no tiene distinción que también es un delito y que hacerlo, por ejemplo en un templo religioso o sea, bueno, de cualquiera de las religiones ¿no? Entiendo que en una sociedad democrática que está consagrada a libertad de culto como la nuestra en su artículo 14 antes el agravamiento de esto requería un camino más complejo porque había que citar la ley antidigeminatoria que es mucho más amplia y más ambigua de esta manera directamente se fija un articulado en el código penal por el cual hacer un hecho de vandalismo en una iglesia o en un templo de otra religión por su condición de tal o sea, cuando el juez comprueba que esto está hecho para ser hecho en una iglesia con la intención de hacerlo en una iglesia esto tiene un agravamiento en la pena lo mismo que cuando se agrede a un cura a un rabino a un ministro de una religión o a una persona que profesa esa religión de manera de manera clara cuando la agresión es por su condición religiosa directamente en el código penal se establece un agravamiento de la pena cuando así se comprueba ¿no? Bueno bueno esperemos que eso tenga curso veremos que queda de la actividad específica legislativa en lo que resta de este año por cierto muy complicado ¿no? sí, bueno ese es otro tema pero hay que empezar por algo hay que empezar por presentarlo por supuesto hay que empezar por tipificarlo hay que empezar por instalarlo y después tendremos el laburo yo también lo veo difícil esto se va a este año pero pero la vida sigue y lamentablemente no siendo ningún estadista tengo la sensación de que estos grupos que vienen teniendo este comportamiento de manera habitual van a van a seguir en esa línea sobre todo si no le ponemos un freno bueno a ver lo que pasa es que hay una hay una laxitud al respecto de la cuestión de la violencia ¿no? no es solo un tema nuestro mire el otro día circulaba muy fuerte un video que mostraba una movilización de la izquierda por las calles de Vancouver portando banderas rojas y demás y después todo pero si se fija sobre el final además conozco Vancouver he ido tres veces a Vancouver tengo parientes conozco como se mueve la policía canadiense si bueno pero usted fíjese que en ese marco donde la policía se advierte su profesionalismo y gran efectividad para moverse cuando la movilización desborda en violencia que el reflejo automático es fácil de advertirlo porque es un video que se puede reproducir tantas veces como uno quiera el reflejo automático de la cobertura periodística es ir a fotografiar a los policías hay un modo muy sesgado de mostrar estas cosas siempre yo decía hoy más temprano en relación a lo ocurrido entre el EU porque me habían pedido definiciones yo tengo mis definiciones que el modo de la cobertura y el modo del debate que hay en particular en Twitter sobre lo que ocurrió es tan complejo de entender que al no tener una fuente idónea porque no hay una acción judicial no hay un fiscal al que requerir no hay un juez al que requerir porque todo quedó en la nada hace muy difícil lo que sí es evidente es que hubo acciones de violencia que arrojaron bombas volotov bueno está bueno que haya algo que pueda dar un marco específico para poder entender jurídicamente estas cuestiones ¿no? sí igual hemos hablado muchas veces y yo sé su posición y lo sé crítico de esto y lo sé comprometido con con los valores cívicos y con con el concepto de sociedad civilizada nada más y nada menos el problema es mucho más grande que legal o jurídico hay un problema en la concepción social donde están incluidos todos gran parte de la opinión pública porque policía bueno yo soy presidente de la comisión bicameral de seguridad había comparecido Patricia Bullrich perdónenme pero era la alarma para salir de acá estaba la ministra Patricia Bullrich que compareció a la bicameral y estaban los cuestionamientos respecto al comportamiento de la policía sí la verdad que el comportamiento de la policía está tipificado está arreglado un policía decía no le doy un ejemplo de lo que le decía parte de la oposición que más cuestiona hubo una cantidad de prefectos que fueron exonerados de la fuerza porque creo que incluso llegaron a torturar a un joven así es y entonces se lo cuestionaba la ministra y la ministra le dijo mire esta gente fue puesta a disposición de la justicia asuntos internos de un informe lapidario respecto de ellos fueron exonerados y hoy están encarcelados bueno nosotros hemos cumplido con lo que hay que hacer sacando la mala policía no pero ustedes son responsables y ya se metían en la cuestión política cuando evidentemente cuando una fuerza policial funciona con lo que tiene la obligación en caso de encontrar a alguien que no actúa como corresponde y sancionarlo bueno y esto pasa también cuando cierto periodismo le pone un micrófono a delincuentes porque ponerlo no está mal ponerlo pero digo ya que adjetivamos siempre porque uno nunca termina de ser absolutamente imparcial uno no es una cámara o un micrófono solo hay una persona atrás cuando uno le pone un micrófono a una persona que está defecando en una iglesia por ejemplo tiene una bomba molotov bueno para mí por más respeto que tenga en la actividad profesional si me toca ser periodista tengo que dejar en claro mi posición no puedo hacerlo como si eso fuera estar expresándose solamente porque lógico toda actividad es una expresión pero uno tiene que decirlo porque si no parecería que todo vale y en definitiva terminamos cada uno de su lugar logrando que todo valga si bueno ahí hay una hay una laxitud que en realidad es gransismo puro no es una cuestión que ocurre y que está muy culturalmente muy incorporada porque hay mucho temor a veces hablar de estas cuestiones no porque el tema es que si yo hablo y expongo críticamente el otro me puede le van a decir que es Bolsonaro que es Denica desde ser alguien que permite la anomia hasta ser alguien que penaliza o reacciona de manera violenta absolutamente toda protesta hay un camino enorme fíjese que usted decía que hemos tolerado en ningún país civilizado se permite cortar las casas no se permite se permite protestar usted puede pararse no le voy a decir países porque si no parece que no se identifica con otros y hay cosas que si me identifico en otros países usted en los países más civilizados donde la democracia está establecida se puede parar frente a la casa de gobierno con un cartel insultando y criticando a la autoridad máxima usted corta una casa y va preso porque está en la ley y acá también está en la ley tal cual tal cual mire en el año 93 yo estábamos en Nueva York con mi señora y de pronto vemos que venía una movilización y la movilización ocupaba más o menos la mitad de la calle por la que venía era claramente por los carteles una movilización a favor de una ley más amplia por el tema del SIDA y paralelo a la movilización vimos que venían caminando policías entonces me pongo a mirar miraba la chapa y veo una que se llamaba no me olvido nunca Marlene Rodríguez entonces me acerco y le digo habla español sí y lo que están haciendo los estamos cuidando me dijo ¿no? digo para que se entienda no, no dice esto termina en 10 minutos es decir en Estados Unidos en general en ese caso yo después averigué un poco más hay que presentar una solicitud hay que explicar por dónde se va en Madrid es lo mismo digo en España es lo mismo en cualquier ciudad española hay que presentarse a la autoridad explicar por dónde se va cuánto tiempo se va a marchar en qué sentido se toma una previsión desde la autoridad y se hace lo que se tiene que hacer este aquelarre que vivimos acá no tiene no tiene collete pero bueno tenemos fiscales que dicen que llevar piedras no es peligroso en Mar del Plata no tenemos un solo fiscal que entienda todo esto el fin de semana quemaron gomas en la playa que es un delito ambiental se lo pasaron por las partes bueno estoy absolutamente de acuerdo con usted tenemos un juez que hace en la conferencia de prensa tercera persona como si fuera Diego explicando que el problema de su fallo tiene que ver con que la nación es la primera vez que veo que un juez lee a ver qué dijo la nación y clarín para ver qué falla o para criticar su fallo la verdad que bueno así estamos por eso mire lo mío fue un anito de arena si sirve para cada uno tiene que hacer lo que hace yo este año me cansé de presentar proyectos de repudio y siempre que los hubo proyectos de repudio hubo un acto de vandalismo hubo un acto de agresión hace poco contra la la gobernadora contra las palabras de Bonafini por los actos de vandalismo entre León también y cada vez que saco un proyecto de repudio a veces en las redes suelen ser suelen yo las entiendo y las vivo y las respeto me dicen bueno para eso no alcanza bueno yo soy diputado nacional esto es lo máximo que puedo hacer lo seguro trabaja con trabaja con la palabra trabaja con la documentación porque queda documentado claro y si cada uno hace lo que tiene que hacer vamos a estar un poquito mejor así que espero que este proyecto es nada pero es más que lo que había y usted el día de mañana cuando vuelva a pasar algo también como periodista por decir bueno pero hay un proyecto para grabar la pena y posiblemente algún día tal vez se vote y tal vez seamos una una asociación un poquitito más que tenga una buena jornada Waldo gracias muy amable hasta luego bueno aquí en escuchados al diputado Waldo Golf